Bueno, entonces vamos a empezar nuevamente aquí Ya para hablar de innovación Es importante entender unos conceptos generales Sobre cuál es esa importancia que tiene realmente Cómo la podemos hacer Y cómo la innovación realmente puede aportar al desarrollo económico Que esos son los temas que vamos a resolver el día de hoy Pues para eso tenemos estas preguntas Vamos a empezar entendiendo qué es desarrollo económico Luego vamos a entender un poco cómo se produce la innovación Cómo es el proceso normal, natural para producir innovación Y cómo los países a lo largo de la historia En estos últimos años han podido establecer esto como un proceso organizado Para hacerlo no de manera esporádica, sino de una manera metódica, sistemática Por último vamos a analizar cómo hacer innovación en Colombia Qué herramientas tenemos para hacer innovación Qué estrategias, qué sectores, entornos podemos utilizar Para orientar los desarrollos tecnológicos Y así poder generar innovación en nuestro país Para eso pues me presento Yo soy Esteban Ocampo Ingeniero electricista de control Tengo más de seis años con experiencia en temas de IMAXDMASI Y tengo ciertas áreas de interés Como son las energías renovables Eficiencia energética Robótica Agricultura de precisión Y en general me interesa mucho el proceso de la innovación La capacidad que tienen las personas para crear y proponer soluciones Ya entrando en materia Quiero hablar un poco sobre qué es desarrollo económico Y de pronto tener eso como base para poder explicar Por qué es importante la innovación en el desarrollo económico de una región, de un país Vamos a empezar sobre qué es la economía La economía es la ciencia que estudia los recursos La creación de riqueza y la producción y distribución Y consumo de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas A nivel general La economía se representa como esa manera en la que nosotros podemos medir y cuantificar Ese valor que tiene la sociedad en esos activos En esa capacidad en la infraestructura En los recursos que tiene A nivel de cómo se mide la economía Cómo se mide ese crecimiento económico Pues se tiene un indicador Que es el PIB Que es el Producto Interno Bruto Y con este se alcanza a valorar La cantidad de productos Que se generan en un país En una cantidad de tiempo Esos productos pues Nos van a dar como esa cuantificación De la capacidad de producción de un país Que pueden ser entregados, vendidos, comercializados El PIB como tal Es un indicador también Directamente de la cantidad de ingresos Y de la calidad de vida de los individuos de una sociedad Entonces eso también está relacionado con la distribución de la riqueza Pero a nivel general Pues se entiende que si hay un país que tiene Una cantidad de producción Esta riqueza pues va a tender a distribuirse en la población Se espera que de una manera Equitativa Esa capacidad Aquí con el PIB se puede Se toma toda esa sumatoria De cuántos es el recurso que se produce anual Y se divide por la cantidad de habitantes Y eso nos va a dar un valor Que nos permite estimar Esa capacidad De la economía de un país A nivel mundial Cuando uno se pregunta Pues ¿Cómo estamos a nivel mundial? ¿Cuál es la capacidad De producción? ¿Cuál es la capacidad De desarrollo económico Que tienen los países? Y aquí pues Se encuentra Una distribución De todo ese valor De producción De toda esa cantidad De riqueza que se genera Esto se divide por la cantidad De habitantes Y eso nos va a dar Unos valores En este caso Lo toman en dólares Y aquí tenemos En color En colores En este diagrama Que tiene Que en mayor A 60 mil dólares Entre 50 mil Y 60 mil dólares Por persona Entre 40 mil Y 50 mil Tenemos una gráfica En la que podemos Identificar Qué países Tienen Por debajo De mil O sea Que tienen una condición Muy muy baja O los que están En términos medios Países como Colombia Países en Sudamérica En Asia Y países Que están Por encima De 20 mil Que ya son Países que tienen Una calidad de vida Mucho mejor Que tienen Un ingreso Per cápita Mucho mayor Y que De esa manera Pues pueden tener Mayor bienestar Y probablemente Mejor calidad de vida A nivel Pues mundial Hay una lista Donde se clasifica Esta Esta Este PIP Quiénes son los países Que tienen mayor PIP Que serían Estos países De primero En la lista Luxemburgo Suiza Estos países Suelen ser Los que están Primero en la lista Son países Relativamente pequeños Luego de esto Viene por acá Hasta Estados Unidos Singapur Dinamarca Australia Países bajos Y demás Pero básicamente Lo que vemos aquí Son países Como están en la tabla Son países De primer mundo Son países Que siempre Escuchamos hablar De ellos Como potencias Mundiales Como países Que tienen La capacidad Para generar Tecnología Para producir Desarrollar Bienes Y casi que Esos países Es que Donde viene La tecnología Y muchos De esos países Que tienen Mucha capacidad Para producir Viene Nos traen Aquí los productos Nos traen Tecnología Todos Todos los bienes Y servicios Gran parte De bienes Y servicios Que consumimos Entonces Esa relación De la capacidad De producción Y el nivel Como de bienestar Pues ahí está Pues como para Considerarlo No necesariamente Quiere decir Que El que tenga Mayor Riqueza El que tenga Mayor producto Interno bruto Tenga Mejor calidad De vida Pero Si tiene Algo de relación Si hay Una economía Sólida En estos países Si hay Una recirculación De dinero Pues va a haber Trabajo Y si va a haber Trabajo Pues también Vamos a tener Unas sociedades Más estables Donde la gente Tiene En sí misma Pues pueden tener Mejores condiciones Mejor calidad De vida Bueno ¿Cómo se genera El crecimiento Económico? Podría decir Que no solamente Es lo que pueden Producir los países Los países Tienen recursos Uno cuando mira Este PIB Uno dice Pero Hay en la lista Muchos países Que pronto ¿Qué recursos Van a tener? Recursos como Minerales Como Recursos naturales Carbón Petróleo Minerales en general Recursos naturales Esto A veces No lo cuantifican Pero Todo este proceso De extracción De estos recursos Naturales Tiene un efecto En el Producto Interno Bruto Aquí en Colombia Un ejemplo Sería Que parte Del Producto Interno Bruto Proviene De la minería Y el petróleo Y los recursos Naturales Que nosotros Estamos Retrotando Que son finitos En algún momento Se van a acabar Y que muchos países Como Japón Pueden tener muy poco De esto Pero a pesar de eso Su Producto Interno Bruto Es muy elevado Entender esto Pues también Tiene que ver Porque en el tema De los recursos No solamente Es el capital Natural Los recursos Naturales Sino la infraestructura La capacidad Para hacer máquinas El proceso De la capacidad Para producir Estos bienes De consumo También Es Uno de los recursos Que permite Valorar el crecimiento Económico De un país Y lo más importante Creería yo Que es el capital humano Entre más Capital humano Tengamos Con habilidades Y con Conocimientos Científicos Y a nivel De desarrollo De ingenierías De ciencias básicas Ciencias naturales Ciencias humanas Mayor Capacidad para producir Y mayor recurso Vamos a tener Para generar Nuevo conocimiento Y para hacer cambios Y tener Un país Con una solidez Económica Entonces Estos tres elementos Hay que contemplarlos Ahí porque a veces Uno los pasa por alto Y uno dice No es que realmente De qué depende La riqueza O de qué depende Ese desarrollo económico Muchos países Solo tienen un enfoque Hacia los recursos Naturales Como ha pasado Con países Como Venezuela En los que Solamente Se enfocaron En procesos De extracción De De petróleo Como ha pasado En países Como Emiratos Árabes Que han podido Extraer Y tienen riqueza A partir de ese Recurso natural Pero que a la larga Ellos han empezado A ver que eso Es un recurso finito Y se agota Y tienen que enfocarse En fortalecer Todo su capital humano Y toda su infraestructura Porque En algún momento Este Este primer recurso Se puede ir agotando Y también se va degradando Con el tiempo Entonces Esto como para tenerlo en cuenta Como punto de partida De por qué es importante Enfocar El tema De la innovación Para que lo tengamos Ahí presente Adicional a ello Pues Cuando ya Entramos Bueno Si ya sabemos Más o menos Qué es la economía Cómo se mide El crecimiento económico De un país Y cuáles son esos países Que están desarrollados Uno se preguntaría Bueno Y eso Qué tiene que ver Con la innovación Realmente Qué La innovación Qué efecto Tiene En esas economías Que ya están Bueno Pues vamos a Analizarlo Hace ya La innovación Les da Una situación De monopolio Temporal Con beneficios Extraordinarios ¿Esto por qué? Porque Cuando la persona O la empresa Crea un producto Un servicio Nuevo Pues puede transformar El mercado Puede acaparar El mercado Y eso le va Dar un beneficio Extraordinario Eso le va a dar Unas ventajas Sobre los otros Competidores Adicional Pues también El señor menciona Que el factor De crecimiento De la economía Capitalista Es la innovación Los países Que vimos Ahorita en la tabla De Tienen bastante En producto Interno Bruto Elevado Pues ellos Han enfocado Sus economías Hacia el tema De la innovación Han podido empezar A desarrollar De a poco Tecnología Y a lo largo Del tiempo Esa tecnología Se ha podido Convertir En En fábricas En procesos Productivos Que venden A otros Países Y eso Les ha permitido Tener Unas economías Sólidas Eso lo vamos A ver Más adelante Pero Entender eso A nivel De proceso Productivo Cómo funciona Realmente Por qué Se requieren Las empresas Que hacen Tecnología Pues lo vamos Lo vamos A poner Aquí Con Una Descripción Si tenemos Un sector Productivo Sea el que sea Sector Vamos a poner Un ejemplo Con las flores Flor y cultivo Uno Uno entiende Que ellos Ya saben Hacer algo Ya tienen Un Ya tienen Un conocimiento En producir La flor Y ellos Ese va a ser Su tecnología Principal Tecnología Medular Ellos ya saben Cómo hacerlo Simplemente Se dedican A producir A producir Y sacan Flores Todos los días Y ese es Su conocimiento Ahora Si uno Se pregunta Bueno Y ellos Cómo Qué otras Tecnologías Intervienen En el proceso Productivo Uno puede decir Pueden haber Tecnologías De corte Pueden haber Tecnologías De la misma Propagación Vegetal De la planta Del proceso De fertilización Del control De los fertilizantes Pueden haber Tecnologías Asociadas A los procesos De empaque Al proceso De conservación De la flor Para la exportación Entonces Cuando uno se pregunta Bueno Y la empresa Es capaz De hacer esto Ella sola Es capaz De una empresa Que ya sabe Hacer un producto De manufacturar algo Poder resolver Todos esos otros problemas Que tiene Alrededor de la cadena De valor Y uno Pues la respuesta Es no Cierto Las empresas De producción Por lo general Tienen Otras empresas Que están Empresas Por lo general Que les ofrecen Tecnología Que les dan Ese soporte Entonces Está la empresa Que les hace Los fertilizantes Está la empresa Que les hace Las máquinas Para el corte Está la empresa Que les hace Las cosas Para el empaque Las empresas Que hacen Un montón De procesos Para la logística Y demás Y cada una De estas empresas De base tecnológica Están en la base Están en la raíz Del proceso Sin esas empresas Pues Un proceso De empleo Y cultivo No podría funcionar Más aún Si estas empresas De base tecnológica No están desarrollando Y mejorando Su tecnología Para aportarle A esta empresa Pues esta empresa Va a dejar de ser Competitiva Si no hay una empresa Que le está diciendo Si yo no le ofrezco Esta máquina Sino que le doy Una versión 3.0 Una 4.0 Y esta ya no tiene Tal proceso Sino que le ahorra Energía Y hace el proceso Mucho más rápido Si no hay empresas Que están trabajando En esa generación De base tecnológica En ese mejoramiento Pues las empresas Que ya están De manufactura Que producen Un tipo de producto Ya específico Pues no van a poder Seguir adelante Entonces entender esto Cuando uno lo hace Como un símil Con la naturaleza Es saber que Un árbol ¿Un árbol qué es? Un árbol tiene un tronco Y tiene unas raíces Y tiene unas ramas La parte del tronco Lo podemos llamar Como el sector productivo Donde está La parte gruesa Donde es el proceso Que se comercializa El proceso O producto Que se manufactura Y se vende en más Las raíces Es donde Se soporta Ese tronco Y es donde están Las empresas De base tecnológica Que están prohibiendo Ese soporte tecnológico Y que lo hacen Al árbol estar sólido Y que sea competitivo Y que tenga Y pueda generar Bastantes frutos ¿Qué pasa Un árbol que no tiene raíz? Un árbol que no tiene raíz Un ventarrón Y el árbol se fue al suelo ¿Qué pasa si En la economía? Una economía En la que localmente No hay forma De producir esa tecnología Esas empresas De base tecnológica Que le den soporte A la empresa Un problema económico Como el que tuvimos El año pasado Con el cierre De las fronteras Con el tema De la pandemia Las empresas Dejaban de poder Tener insumos De otros países Para poder producir Entonces ¿Qué les pasa a ellos? Tienen que buscar Productos nacionales Eso es un ventarrón Para una economía En este caso En la estructura Del árbol Si nosotros No podemos tener Empresas de base Tecnológica Locales Que nos puedan proveer A las empresas Que están manufacturando Para exportar Y para proveer A la economía nacional Pues vamos a tener Una economía débil Vamos a tener una situación En la que va a estar Muy Muy Propensa A esas perturbaciones A esos cambios Del planeta De la economía global Entonces Allí es donde radica La importancia De que tienen que haber Empresas de base Tecnológica Que estén resolviendo Los problemas De las empresas De manufactura Y que estén Cada vez más Generando nueva tecnología Para que puedan ser Competitivas No solamente Esa empresa Sino todo el entorno En esta medida Entendiendo esto Pues Pasaríamos A la siguiente A la siguiente fase Que es ¿Cómo se produce La innovación? ¿Sí? ¿Hasta ahí Ha estado claro? ¿O tienen alguna duda? Bueno ¿Cómo se produce La innovación? Pues La innovación A nivel A lo largo De la historia Del ser humano Ha tenido Ha tenido esa capacidad De manera innata El ser humano Es capaz de Resolver problemas De buscar soluciones A los problemas Y eso le ha permitido A lo largo de la historia Empezar a desarrollar Tecnología Empezar a crear Herramientas Que le faciliten El proceso Y empezar a crear Máquinas A crear dispositivos A crear metodologías Procesos Que le van a facilitar Las acciones O proceder Le van a facilitar La consecución De recursos Le van a facilitar La calidad de vida En fin Esto A lo largo de la historia Pues uno Escucha Personas que han desarrollado Tecnología Que son inventores Como Leonardo da Vinci Como Thomas Alva Edison Personas que a lo largo Como James Watt Como No sé Marie Curie Gente que a lo largo De la historia Ha podido desarrollar Conocimiento Y que ese conocimiento Ha empezado a tener Valor para la humanidad Y eso Ha transformado La forma en la que Hacemos las cosas La forma en como vivimos Y uno dice Bueno Eso está muy bien Y los países Anteriormente Dijeron Por allá En los años 50 Antes de Después de la segunda guerra mundial Los países dijeron Venga vamos a hacer algo Como que la innovación Sea de manera esporádica La innovación Realmente La gente Que tiene Esas Que son esos genios Que son Esas personas Que tienen esas buenas ideas Y son capaces De llevarlas a la práctica Como hacemos Para que eso no sea esporádico Sino que sea Organizado Que eso se convierta En un sistema Que eso Lo podamos Trabajar Progresivamente Organizadamente Con una metodología Y con un sistema En el que Diferentes instituciones Se articulen Para que eso sea Constante Que la innovación No surja Cada 500 años Que inventan algo Cada 400 100 200 años Sino que Sea Un proceso Constante Que cada año Se produzcan Nuevas patentes Se produzcan Nuevo conocimiento Se produzcan Nuevos desarrollos Que cambien La humanidad Entonces Bueno ¿Qué pasó? Que entendieron Entendieron Fueron entendiendo Ese sistema Cómo Cómo se puede Producir La innovación Y pues Aquí hay un ejemplo De eso Innovación Parte De entender La necesidad ¿Quiénes tienen necesidad? ¿Quiénes tienen capacidad Para generar Para generar Esas problemáticas? Todo el mundo ¿Cierto? En especial Los que requieren Soluciones rápidas Son las empresas Los que tienen El sector productivo Volvamos al caso De flores La empresa El floricultor Dice No es que yo necesito Resolver un problema Acá para Optimizar el tiempo En el que sale la flor Quiero que la siembra Sea regular Y que salga En el mínimo tiempo Optimizando el fertilizante Entonces Ahí hay un problema Una necesidad ¿Quién la está poniendo? La empresa ¿Quiénes la pueden trabajar? Me diría Bueno La podría trabajar Alguien que trabaje El conocimiento ¿Quiénes son los llamados a eso? Las universidades Las academias Donde se genera Esa investigación Donde se puede Coger eso como un problema Y decir Bueno ¿Cómo hago para Que el fertilizante Sea lo óptimo Y la planta salga En el menor tiempo posible? ¿Cómo hago para estudiar eso? Entonces Venga los agrónomos Venga los ingenieros agrícolas Venga Vamos a analizar Cómo Los biotecnólogos Pues miremos Cómo es el crecimiento De la planta ¿Qué requiere? ¿Qué le hace falta? ¿Cuál es esa fenología De la planta? ¿Cómo se alimenta? ¿Cómo tiene su sistema radicular? ¿Cómo hace para que la planta Tome los nutrientes y demás? Y analizando eso Encuentran alternativas De soluciones Y dicen Bueno Si usted quiere eso Yo le propongo Desarrollar un sistema de riego Le propongo Desarrollar un fertilizante diferente Le propongo Iluminar la planta A ciertas horas del día Para estimular Su proceso De crecimiento Sí Y eso Lo van a entender Los expertos del tema Y bueno Ahí se generó Un conocimiento Una investigación De ahí Ese conocimiento Pasaría A un centro de desarrollo Tecnológico Donde dice Bueno Vamos a convertir Eso Que se desarrolló Esa metodología O ese dispositivo O ese fertilizante En un producto Y vamos a crearlo Centro de desarrollo Tecnológico Que le permita crear Un producto Y convertir ese conocimiento En algo comercial Y luego Pues Eso que se desarrolló Ahí se puede Volver a Entregar a la empresa Y ya se entregue Como una solución Encontrar esto Como un circuito Como un círculo Virtuoso Como un proceso Cíclico En el que se dé De manera Constante Periódica Pues A los países En general Les ha tomado Mucho tiempo Hay países En los que Este proceso Ha sido Ha generado Unas sinergias Y unas políticas Para que suceda O sea No solamente Por entender esto Ya va a pasar Y la empresa Va a llegar A la universidad Y le va a decir Que me resuelva Estos problemas Y La universidad Va a decir Listo Yo se lo resuelvo Y al cabo De nuestros años Tome su solución Y va aquí Cuánto hay Los recursos Que vienen Para la universidad Y así se puede Mantener el sistema Eso no pasa ahorita Y quién sabe Cuánto nos demoremos Para que pase O si pasa Quién sabe En qué medida Pasa Porque Pues aquí en Colombia Pronto nos falta Un poquito Pero Entender que La innovación Tiene que pasar De un concepto De un proceso Es por ahí Con el que Una mente brillante Logra sacar Un problema adelante Y saca una solución A que eso se vuelva Un proceso Ya de instituciones En los que ya Sepamos con una Metodología Cuál es el proceso A seguir Es un paso Que tenemos que dar Adicional a esto Pues A nivel De políticas De país La inversión De recursos Tiene que estar Direccionada Y entonces Tienen que haber Unos planes De ciencia Tecnología Y innovación Para que se pueda Dar esa orientación Y se pueda Fortalecer Ese capital humano Adicional a ello Pues Para que las personas Quieran estudiar Y quieran hacer Su ciclo profesional Quieran Aprender Una profesión Un arte Y Y Y generar Ese conocimiento Se requiere Un proceso En los que La educación Pueda Ser Asequible A las personas Y en los que También se genere Una educación De calidad Esa capital Humano Pues es también Un eje central De todo este proceso Sin eso No se logra nada También se requiere Que la misma sociedad El mismo Las mismas universidades Las políticas públicas Las empresas Puedan fortalecer Una cultura De la innovación Y el emprendimiento Sin esta cultura De innovación Y el emprendimiento Pues es difícil De que se genere Estos dos círculos Virtuosos Y que realmente El ciclo que vemos A la izquierda Pues pueda complementarse Con el de la derecha Que sean Unos procesos naturales Que se vuelvan Culturales Y que podamos Hacerlo Que todo lo entendamos Y que lo podamos hacer De manera constante Si entendemos eso Hasta ahí Queda claro Los sistemas de innovación Y cómo se podría hacer Innovación De manera organizada Pero Vamos a ir un poquito Al detalle La innovación Parte de las empresas Como lo decía ahorita Y las empresas Que quieren Mejorar el proceso ¿Por qué? Porque es flujo de caja Si usted mejora El proceso Y optimiza algo Aumentó una ganancia O redujo alguna pérdida O disminuyó tiempos De proceso Eso es Eso es flujo de caja Eso es algo Que a la empresa Le permite ser más productiva Más competitiva Ese es el primer horizonte De innovación Donde la empresa Dice bueno Yo voy a resolver Estos problemas Que son Mis problemas Del día a día Y con eso Logro mejorar Mi proceso productivo Y ese es el primer horizonte Que le interesa a la empresa Las universidades Por su parte Están diciendo Bueno no Pues yo tengo Que hacer investigación básica Yo tengo mis doctores Tengo mis estudiantes De maestría De doctorado Y estoy desarrollando Nuevo conocimiento ¿En qué? El problema Los problemas ¿De dónde surgen? Deben surgir De la sociedad Deben surgir De la región De la localidad Donde se pueda generar Un desarrollo Y con esto Generar ese conocimiento Para ir encaminados A resolver un problema No se genera Un conocimiento Porque sí Porque es muy chévere Encontrar Un método Un proceso Una fórmula matemática Un modelo matemático Para resolver No sé Algo que sea De otro planeta O de otro país Es chévere Eso es Es importante Pero sería mucho más importante Si se resolvieran Las problemáticas locales Ese es el primer horizonte De innovación Que hace la universidad Cuando genera Un artículo Un proceso Donde se genera Un conocimiento nuevo Luego viene La investigación aplicada Donde realmente Se logra desarrollar Ya de ese concepto Teórico Se puede pasar A un producto Y ese producto Puede ser De una patente Ya puede ser Un registro Ya puede ser Un registro De propiedad intelectual Pero hasta ahí No ha pasado nada Ni en la empresa Ni en las universidades ¿Qué se requiere? Que exista De ambas partes De la empresa Como tal O de la universidad Emprendedores Que quieran Y digan Yo quiero desarrollar Un producto Y quiero con eso Montar una empresa ¿Cómo desarrollo Un producto? Pues puedo coger Información de la investigación Aplicada Que ya está ahí al borde O puedo coger Información de la empresa Y decir Bueno Si usted ya tiene Esa metodología Vamos a volver Eso Un proceso Que podamos enseñar A la gente O si usted ya tiene Ese producto Ese prototipo Vamos a convertirlo En un producto Y a comercializarlo Y En ese momento Pues se pueda Generar ese nuevo producto Y que podamos A la larga Con el apoyo De instituciones Que están en el ecosistema Generar Un nuevo mercado Y ahí Hay si poder Establecer Una base Tecnológica Nueva Y esa base Tecnológica Ser una empresa Que está Prohibiendo servicios A la región Entonces Entender eso Que este ciclo Tiene que ser Orgánico Natural En el que Las necesidades De las empresas Pasen a la universidad Y que con eso Se generen Desarrollos de productos Y esos desarrollos Permitan crear empresas Para que soporten Las necesidades De la región Entender esto Pues Tal vez nos cuesta Un poco al principio Pero Es el camino Que han tomado Países ya Desarrollados Y que lo han hecho Poco a poco Aquí con el ejemplo De la lámpara Los tiempos que eso toma Aquí con la lámpara De aceite Cuando estaba esto Pues eso tenía Unas problemáticas Pues que el aceite Se agota Que genera un hollín Que genera calor Que la iluminación Pues no es uniforme Y demás Cuando en la universidad Se estaba estudiando Los conceptos De electromagnetismo Y se generaron Las ecuaciones De Maxwell Y se entendió El concepto De la electricidad Como fenómeno físico Y se entendió Como sus posibles Susos y aprovechamientos Thomas Alvaison Vio el efecto De que el conductor Se estaba calentando Y generaba Una radiación Infrarroja Y dijo Aquí hay una oportunidad Eso se me parece Un bombillo Eso se me parece A una lámpara de aceite Y de esa idea De esa percepción Que tuvo el señor Vio esa oportunidad Y puso a trabajar Sus ingenieros Ni siquiera Eso partió De la universidad En ese tiempo Partió de su grupo De ingenieros Ya lo tenían claro Y eso fue hace Ya mucho rato Empezó a trabajar En esa idea De la bombilla Como un intento Y hizo muchos Experimentos Hasta que logró Dar con el material De pasar De aquí a aquí Pasaron 50 años De aquí a aquí Pasaron dos años De aquí a aquí Pasaron Bueno De aquí a que esto Ya estuviera comercialmente En el mercado En la primera ciudad Que iluminó Pasó ocho meses Me dice Claro Ese es el tiempo Que a ellos En esa época Les tocó desarrollar Desde el concepto De investigación básica Al llegar a un producto En este momento La tecnología No toma tanto tiempo No solamente La tecnología Pase de investigación básica A desarrollo de producto En cuestión de dos años Tres años Inclusive Los países desarrollados Tienen esto Tan estandarizado Que los estudiantes De doctorado Trabajan con unos De maestría Y todos están Encadenados Todos a un proceso De una empresa Y en esa empresa Van y Valían El producto Que desarrollaron Y al cabo De que terminan Ellos El doctorado Y la maestría Y el producto Está en el mercado Eso se lo tienen Muy claro Y así Producen Dinero Y así Producen Hacen que el dinero Produzca conocimiento Y el conocimiento Produzca dinero Y se convierte En un círculo virtuoso Que permite Que se explica Pues mejor En esta tabla Esta gráfica Nos muestra Cómo Para hacer Este proceso Pues hay una inversión Que por lo general Proviene De recursos públicos Esta primera fase Esta curva Que está por debajo De De esta línea Nos dice El Uno El tiempo Y El eje Y Nos está diciendo La cantidad de dinero Que tenemos que invertir Aquí está negativo Entonces todo esto Es el dinero Que se invierte Por parte del Estado O por instituciones Particulares Privadas Que invierten En investigación Básica Aplicada Y desarrollo Tecnológico Invierten En una cantidad Pero Tanto así Que cuando esto Logra cruzar la curva Y ya El producto El prototipo Que se generó Pasa a una etapa Precomercial Y comercial Y empieza a difundirse Como tecnología Esta curva Quede acá arriba Este espacio Quede acá arriba Se alcanza A recuperar Y a librar La inversión Que se hizo En la parte de abajo No solamente Porque esto Directamente Vaya a retornar Sino porque esto Va a generar Unos impuestos Y a nivel Del Estado Del país Va a poder Retornar Otra vez El proceso Que el dinero Se convierta En conocimiento Y que el conocimiento Se convierta En dinero Y otra vez Se cierra el círculo Esto pues es Una estructura Que es muy conocida A nivel mundial Aquí en este país A veces escasea Y de pronto De muchos países En desarrollo No la ven tan clara O no la entienden Nosotros como sociedad Pues debemos Entenderla Y aprovechar El recurso Por poco que sea Para que esto Realmente pueda pasar Aquí vemos unos tiempos Esto puede ser Transcursos de años Aquí puede pasar Cuatro años De proceso de inversión Inclusive antes Del tiempo En que uno empieza A hacer investigación Aplicada Hay un tiempo Que no se mide Que es investigación básica Que puede pasar Años y años Hasta que logren Dar con el conocimiento Con la respuesta Con el método Con la ecuación Con el modelo Que permita Empezar a hacer Esa investigación Aplicada Y empiezan A surgir Esos desarrollos Para solucionar Un problema puntual Bueno Entendiendo esto Países Desde Yo creo que Antes de la primera Guerra mundial Ya habían iniciado Con este proceso Ya habían Generado Como una conciencia Del por qué Tenían que hacer Innovación Antes de la primera Guerra mundial Países como Alemania Ya tenían Su parque tecnológico Ya tenían un centro Donde ellos mismos Sabían Que tenían que hacer Tecnología Con los procesos Que les mencionaba Ahorita Donde estaba la universidad Donde estaban Ciertos actores Desarrollando tecnología Entre ellos Y generaron el proceso Saltan Primera y segunda Guerra mundial Porque las guerras También fueron Más por la necesidad De defenderse Y por el riesgo Que representa Una guerra Para cualquier nación Esto pues genera Muchos desarrollos Tecnológicos En la primera Y la segunda Guerra mundial El planeta entero Tuvo que avanzar Pues que estaba Compitiendo Yo creo que Todo La época Del 1900 Todo ese siglo Fue un desarrollo Exagerado Para el planeta En el sentido En el sentido En el que Les tocó Desarrollar Nuevas formas De agricultura Nuevos procesos De materiales En procesos químicos En temas De generación De energía En temas De fabricación De productos En serie Y todo esto Se dio En la primera Parte del siglo Que se Que tocó Un desarrollo Acelerado Por esa misma Presión De la guerra Del proceso De competencia Entre diferentes Naciones Después De esa primera Y segunda Guerra mundial Que fue Pues Un caso Muy Muy crítico Para el planeta En general La cantidad De personas Que fallecen En ese tipo De cosas En ese punto En 1950 Estados Unidos Decide Crear el primer Parque tecnológico Lo crea Con recursos Públicos En la universidad De Stanford En California Allá Crean El primer Centro De desarrollo Tecnológico Ya De tiempo Atrás Ya En esa ciudad En esa región En esos territorios Existía Esa cultura La innovación Allá Había Estado O estaba Empresas Grandes Que Producían Tecnología Para el mundo Estaba Melon Park Que era Donde Thomas Alvarez Tenía Sus Laboratorios Científicos Y donde Hacía Desarrollos Pero Cerca A esos Territorios Pues entonces Empieza A ver Esa Conciencia De que Para ser Innovación Tienen que Organizarse Esas Instituciones Esas Entidades Alrededor De un Espacio Allá Lo pensaron En esa época Como un Espacio Físico En este Momento Con la Actualidad La Virtualidad No es Necesario Pensar En Espacios Físicos Pero En ese Momento Dijeron Que Un Parque Tecnológico Tenía Que Ser Un Espacio Físico Donde Tendría Que Estar La Universidad Apegada De Empresas En El Tema Desarrollo Tecnológico Y Centros De Investigación Y Todos Hablando El Mismo Lenguaje Y Conectados Para Hacer Desarrollo Tecnológico Con Las Inversiones Que Hacía La Institución Pública Ese Parque Empieza A Crecer Y Sistemática Y Empieza A Estados Unidos Capacidad Para Producir Tecnología Y Produciendo Tecnología A lo Largo Del Tiempo Y Eso Pues Con La Organización De Cooperación Para El Desarrollo Económico Con La OCDE Cuando Se Logra Establecer Empieza A Propagar Eso Como Una Directriz Como Un Proceso De Bueno Vamos A Hacer Innovación Y La Vamos Hacer De Sistemática Y Vamos A Unir La Gente De Esta Manera Y Vamos A Tomar Estas Necesidades Para Que Las Universidades Lo Trabajen Y Así Cerramos El Ciclo Y Ese Proceso Pues Empieza Ese Concepto De Parques Tecnológicos Empieza A Ser Limitado Por Países Como Reino Unido Como Bélgica Como Alemania Francia Italia Japón País Nórdicos Cosa Que No Le Parece Que Tan Charro Es Que Están En La Lista Por Lo Menos En Los Primeros 20 Países Que Están En Esa Lista Interesante Como Estos Países A Lo Largo De La Historia Porque No Es Tampoco Un Milagro Que De La Noche A La Mañana En Menos De Uno Dos Años Ya Tengan Estén Tecnología Sino Que Aquí Han Pasado Muchos Años Aquí Décadas Si Si Ustedes Ven La Cantidad De Años Que Han Pasado En 1980 Empiezan Alemania Francia Italia Japón Esos Parques Tecnológicos Empiezan A ver Desarrollos En Esos Países A ver Mucha Más Tecnología A Generar Soluciones Y A Comercializar Eso Al Resto Del Planeta Si Uno ve La Cantidad No Se Ve Muy Bien En La Imagen Pero La Cantidad De Parques Tecnológicos Que Hay A Nivel Mundial Pues Uno Mira Que En Los Continentes En Los Países Donde Aquí Es por Continentes Que Hay Más Parques Tecnológicos Pues Probablemente Haya Más Desarrollo De Tecnología Porque Ya Se Tenga Conciencia De Ese Sistema De Innovación De Cómo Tiene Que Funcionar Ese Ecosistema Y Bueno Pues Por Acá Ni Si Colombia No Se Preguntara Cuántos Parques Conocen Ustedes A Nivel De Colombia A Nivel De Latinoamérica Cuántos Habrán En Argentina En Brasil En México En Fin Entendiendo Esto Pues Aquí Hay También Una Tabla En La Que Vemos La Inversión En I D Aquí Lo Vemos En La Lista Los Países Que Lideran La Lista 1 2 3 Bueno Unión Europea Japón Alemania Corea Sur India Francia Reino Unido Rusia Esos países Ya la tienen Clara Ellos invierten En IMAX DEMAS Y Invierten Un porcentaje De su Producto Interno Bruto Aquí Aparece El 2.7 El 2.1 El 3.5 En Japón Por Acá El 4 En Corea Sur Que Corea Sur Rebasó A Todos Los Que Estaban También Aparece Bueno Por Acá No Se Aparece Bueno Por Acá La Lista Que Invierten Una Cantidad De Producto Interno Bruto Y Vemos Que La Cifra Pues Inversión De IMAX De Mas Y Per Cápita Uno Ve Que La Diferencia De Japón Respecto Bueno Es Similar A Casi A Estados Unidos Pero Es Casi La Mitad De Unión Europea Está Muy Por Encima De Estos Países Que Los De India Corea Sur Es El Que Más Pues Uno De Los Que Más Invierten Israel También Aquí Lo Pueden Ver Australia Taiwán Por Acá Que Más Bueno Aquí Me parece Un País De América Latina Brasil De Los Poquitos 177 Y Es Lo De Más De Más Se Se Traduce En Invertir En Capital Humano Invertir En Infraestructura En Desarrollar Tecnología Y Conocimiento Que Si Lo Miramos En El Tema Economía Son Dos De Los Recursos Que Se Pueden Potenciar Con Este Proceso Porque Los Recursos Naturales No Hay Forma De Volverlos A Hacer Pero Esos Países La Tienen Clarizan En Que Tienen Que Invertir La Plata Aquí En Colombia Pues No Estaremos Cerquita Por Ningún Lado Pero Pero Hay Que Entender Que Eso Es Importante Listo Hasta Ahí Viene La Pregunta De Cómo Hacer Innovación En Colombia No Sé Si Si Ahí Quieren Ustedes Hacer Preguntas Aquí Para Cerrar Esta Parte Esta Tanda No Si Tienen Preguntas Yo Aquí No Estoy Viendo La Pantalla Pero No Me Quiero Salir Todavía Ustedes Me Dirán Si Hay Alguna Pregunta Si Continuamos Por El momento Está Muy Claro Listo Bueno Entonces Cuando Uno Se Pregunta Bueno Ya Muy Bien Esa Carreta Seguramente Ya La Hemos Escuchado O Ese Investigación Desarrollo Tecnológico Innovación Ya Lo Sabemos Es Importante Y Aquí En Colombia Tal vez No Tenemos Muchos Recursos Para Eso Sabemos Que En Otros Países Habrá Más Inversión Más Capital Para Invertir Y A su Vez También Habrá Más Capital De Riesgo Para Apalancar Esos Emprendimientos De Desarrollo Tecnológico En Colombia Que Hay Por Donde Empezaría Uno En Colombia Para Hacer Innovación La Pregunta Pues Que Nos Trae Aquí Porque A La Larga Si Ya Entendimos Que La Innovación Es Importante Para Generar Un Desarrollo Económico En Un País Lo Que Nos Tenemos Que Preguntar Ahorita Es Bueno Si Eso Está Clarísimo Más Claro Para Donde Cómo Haceremos Para Crear Innovación En Colombia De Donde Partimos Si La Empresa No Se Habla De Pronto No Es Mucho Pero Igual Lo Hay Tenemos Algunos Recursos Aunque Limitados Pero Tenemos Algunos Recursos Para Innovación Ahí Tenemos Que Empezar A Mirar Bueno Qué Ecosistema Tenemos Nosotros Cuando A veces Hablan De Aquí En Antioquia Se Empieza A Hacer Un Comité Universidad Empresa Estados Porque Aquí En Antioquia Se Se Tuvo Esa Visión Bueno No Es Que Así Como Lo Plantean En La Ocde Y Así Como Lo Plantean Los Países Desarrollados Tenemos Que Poner A Conversar Los Actores Tenemos Que Organizar Y Así Le Llaman La Triple Hélice O Aquí Tienen La Universidad Las Empresas Y El Estado Y Le Agregan La Sociedad ¿Qué Actores Tenemos En La Región De Esto Pues En La Región Tenemos Bastantes Universidades Universidades Públicas De Excelente Calidad Universidades Privadas De Excelente Calidad Y Que Con Ellos ¿Qué Podemos Hacer? Primero Entender Qué Capacidades Y Qué Capital Humano Pueden Sacar Y Tenemos En La Región Muchos Muchos De Y Eso Pues Es Normal A Es Hay No De Portunidades En Otros País Es Cómo Hacemos Para Que Ese Capital Humano Que Se Forma En El País Se Pueda Quedar En El País Desarrollando Problemas Para El País Y Desarrollando Tecnología Para el País Y Obviamente Para El Mundo ¿Cómo Haríamos Eso? Bueno Entendamos También Qué Empresas Hay En La Y y aquí pues en el oriente antioqueño porque estamos hablando en este territorio a nivel de antioquia en especial pero aquí también en el oriente antioqueño qué tipo de empresas hay empresas de alimentos temas de producción agrícola empresas de fabricación de partes de piezas qué empresas hay qué empresas se necesitan empresas de servicios de tecnología nosotros aquí en la región podemos generar esas empresas sobre la pregunta cómo las podríamos generar en institucionalidad pues tenemos procesos del de la gobernación de antioquia de las tipos de alcaldía de río negro pero a todos los territorios tienen unas administraciones locales que están creyendo en innovación están creyendo en emprendimiento y que inclusive hace años era difícil escuchar de que salía una convocatoria capital de milla para emprendedores en el municipio ahorita es muy fácil escuchar eso ahorita cada vez es más común y decir así salió una convocatoria aquí en río negro otra en guatapé otra en el carmen y si bueno pues ahí hay oportunidades se está viendo un panorama donde hay posibilidades de hacer creación de empresa para hacer tecnología para proponer cosas y a nivel de instituciones que trabajan el tema de investigación que hacen desarrollo tecnológico en la región pues se cuentan con unos procesos muy muy aportantes e interesantes que tienen una red de emprendimiento se tienen incubadora génesis se tiene un tecno parque se tiene una tecno academia son procesos del sena que tiene agrosavia un centro de investigación para el tema agrícola agroindustria se tiene capital capitales semillas como lo mencionaba ahorita para el proceso de apalancar empresas y incubar empresas a nivel del país puede que vaya lento pero ahí va y está generando esa sinergia entre los actores que cada vez tiene que ser mucho más fuerte para poder hacer innovación en el territorio si uno se pregunta bueno pero es que tenemos que partir de un proceso productivo porque desde allí es donde se viene el vamos a orientar nuestras capacidades como universidades para atender problemáticas de los sectores productivos pues analicemos las analicemos eso y analizamos también qué está pasando en el mundo aquí en la región pues pues siempre hay unos y tres sectores productivos está la parte primaria donde se hace la extracción donde se tiene extracción de materias primas sea una primera transformación base en el caso por ejemplo agroindustrial y empezaríamos con la franja verde que son los sectores que están consolidados los sectores productivos que están por fortalecer y unos sectores en naranja que están por priorizar en donde puede haber mucha oportunidad para crear tecnología para hacer innovación y con eso generar un desarrollo económico entonces entendiendo esto aquí en la región vemos empresas de alimentos lácteos que llevan aquí al resto de departamentos encontramos flores que exportan para otros países que sacan una producción considerable de flores tenemos producción de frutas exóticas frutas como aguacate como mora o chúa como gulupa aromáticas que también exportan un proyecto son productos que tienen un valor un alto valor en el mercado extranjero y que se llevan exportan y que también puede ser importante eso es para para el proceso productivo entonces en el en el tema del sector que deberíamos fortalecer aquí en la región en este sector primario debería estar enfocado en la parte de darle valor agregado al proceso como le damos valor agregado a todos a lo que ya hay a esos a esas empresas que están allí produciendo insumos produciendo fertilizantes produciendo diferentes materias primas para los sectores de alimentos que muchas veces tienen que venir de otros países aprovechando la transformación de las materias primas para sacar productos cosméticos productos farmacéuticos aprovechando todo esto para sacar alimentos con alto valor alimentos nutracéuticos que tengan potencialidades de mejorar la salud de las personas que lo consuman y demás hay alrededor de esto otras oportunidades que tienen que ver con nuevas tecnologías que ya vamos a ver más adelante en el sector de manufactura pues que lo conocemos ese segundo sector ya trabaja procesos un poco más complejos en el tema de construcción de producción de alimentos ya con mayor procesamiento donde se hacen aquí en la región se tienen productos lácteos salsas condimentos producción textil es una empresa de manufactura que ya están consolidadas allí también tenemos hay que fortalecer muchos sectores metal mecánico partes que puedan producir maquinaria local y que puedan proveer esa maquinaria para las empresas manufactureras también entra y un fuerte y es el tema de sustitución de importaciones se dañó una una pieza una máquina eso lo tiene que traer de otro país hay eso cuánto se demora no un montón de tiempo no la idea es que aquí localmente seamos capaz de fabricar las partes de generar por lo menos empezar por partes y construir maquinaria y la maquinaria pues que pueda servir para las mejorar y hacer más competitivos los procesos de manufactura a nivel terciario donde miramos ya un tema de servicios donde ya tenemos cosas que siempre están en la mayoría de sociedades y temas de educación y temas de consultoría temas de turismo y temas de salud que están establecidos aquí la región pues estos dos temas de turismo y de salud pues tienen un unos referentes muy importantes en temas de turismo pues tenemos atractivos naturales y culturales históricos importantes para el país para la región para la nación para para el planeta en esos recursos pues podemos hacer un aprovechamiento de los mismos en temas de salud que tienen infraestructuras donde pueden prestar servicios de salud de alta calidad a nivel de latinoamérica que podrían también ser ofertados no solamente a nivel nacional sino a nivel de latinoamérica en temas de desarrollo en temas de de sectores a fortalecer aquí en la región se tiene capital humano que puede fortalecer todo el tema de desarrollo de software así como lo planteaban en medellín de hacer el valle del software de generar capital humano en la ciudad para poder tener empresas que desarrollen tecnología que desarrollen aplicaciones móviles aplicaciones web temas de realidad virtual aumentada para otros países o para otras partes del mundo es una gran oportunidad que te tiene ahí en temas de industrias creativas también y tocando el tema de economía naranja dándole ese tinte pero buscando que toda esa habilidad artística toda la cultura esa capacidad que tiene la región para producir contenido para producir temas en arte se pueda potencializar también a los ámbitos digitales todos estos los sectores que están en naranja con sectores en los que hay oportunidad para crear empresas para crear empresas de base tecnológica y aportarle a los sectores que ya están consolidados cómo se puede lograr eso el sector primario como decía hay que empezar a orientar esas tecnologías como la biotecnología lo la nutracéutica la cornecéutica la genómica nanotecnología que puedan aportar a los procesos primarios y también incorporar todo el tema de maquinaria de automatización de robótica de drones inteligencia artificial nanotecnología que son procesos que se están dando a nivel mundial por esos de desarrollo tecnológico que nosotros localmente podemos empezar a incorporar y decir bueno como utilizamos estas tecnologías que pueden venir conocimientos de otras partes del mundo y las aplicamos a nuestros problemas locales como podemos con esto de aquí ponerlo para hacer productos que puedan servir no solamente para el territorio sino que se resultan problemas a nivel social en el tema en el segundo sector la manufactura está el ámbito que tiene que ver con todo el tema de diseño mecánico manufactura existida por computador eficiencia energética robótica y materiales avanzados también tienen hay partes en las que tenemos aplicaciones web todo el tema de la digitalización de los procesos de la transformación digital permea todos los sectores en especial en todos los sectores en el anterior también aplica mucho para la agricultura de precisión y demás tenemos temas de realidad virtual y aumentada internet de las cosas inteligencia artificial digital analítica datos que van a por fortalecer todos los procesos de optimización de empresas de los procesos productivos van a poder fortalecer todo el tema de mejoramiento de procesos con todo el tema de analítica de datos de inteligencia artificial que permiten facilitar procesos productivos que permiten optimizar y automatizar muchos procesos que ahorita son manuales y que van a empezar no solamente porque van a empezar a transformar no solamente la las empresas locales sino que eso va a ser eso ya se está dando en otros países a nivel terciario pues estaría todo el tema también del tema digital todo el tema con ecommerce robótica blockchain diseño gráfico y audiovisual y todo el tema aplicaciones web realidad virtual aumenta que permea todos estos sectores que ya están consolidados o que se van a fortalecer en general esto es como un mapa así ya grueso modo de cosas que deberíamos de empezar a pensar que muy probablemente ustedes desde la universidad de los grupos de investigación ya tienen identificados como sectores como tecnologías que pueden empezar a aplicar que pueden empezar a apropiar para hacer investigación aplicada o para generar nuevo conocimiento y hablando un poco más general aquí en la región pues hay unas oportunidades a nivel agroindustrial a nivel de la región y a nivel del mundo se está dando la transformación del agro digitalización del agro que tiene que ver mucho con la parte en la que ya utilizamos cámaras para fotografiar los cultivos y con eso sacar información del cultivo con mayor precisión de si está tomando fertilizante la planta del suelo de si hay humedad en el cultivo de si los pedazos en el suelo han cambiado de si hay mayor productividad en un árbol que en el otro esto es muy útil para cultivos de grandes extensiones y extensiones de más de una hectárea ya empieza de representativo esos análisis y es una de las cosas que más están utilizando ahorita a nivel mundial que por lo general se hacen con fotogrametría con drones para tener como ese control y esas zonas donde tienen que aplicar en los controles donde tienen que aplicar las enmiendas de suelo o los procesos de fertilización o los controles de plagas y demás temas de tecnificación cada vez hay menos mano de obra para los procesos de producción agrícola ustedes lo saben entonces hay que resolver esos problemas como a partir de la robótica de los de los elementos de la tecnología que hay ahorita de los productos de fertilización de partir riego se puede mejorar los cultivos y se puede dar unos controles del proceso y ni que hablar de la biotecnología a nivel de biotecnología yo creo que aquí en nuestro país hay un potencial gigante hay muchos muchos temas por por tocar por trabajar y más con el recurso genético a nivel ambiental a nivel de plantas y las características que tenemos hay mucho por estudiarlas y estudiar los biocompuestos que tienen y sus aplicaciones a nivel cosmético nutracéutico farmacéutico y demás entonces a nivel de agroindustria como como territorio tenemos muchas potencialidades en a nivel agrícola a nivel de de cultivos a nivel de biotecnología que tenemos que enfocarnos como les decía ahorita si ya hay una identificación en los sectores productivos miremos cuáles son esas necesidades y empecemos a tomarlos para hacer innovación desde la universidad para enfocar los programas de formación los los estudiantes a que puedan ver esto como puntos de interés y se puedan apasionar por estas tecnologías para que al cabo de unos dos tres cuatro años cuando estén terminando su formación puedan decir aquí tengo un producto que puede resolver el problema de no sé un problema de hongos en el cultivo de ochuva de bulupa o aquí tengo este extracto que se pudo sacar del cannabis o el aguacate para tal cosmético o para tal proceso farmacéutico cosas de ese estilo procesos de manufactura como les decía ahorita con todo el tema de transformación digital todos los mantenimientos ahorita se hacen predictivos todos se hacen con equipos donde están analizando que tiene la que tienen la máquina cuando se le tiene que hacer el mantenimiento y no solamente eso toda la información de la planta está quedando en escadas en espacios de dashboard donde pueden visualizar toda la información y todo eso lo hacen a partir de procesos digitales a partir de procesos en los que están con internet las cosas monitoreando las variables y subiendo las a estas plataformas el tema robótico sin duda es un tema un poco difícil de tocar a veces porque dicen no es que los robots o los automatismos van a reemplazar la mano de obra que tenemos ahorita y realmente puede que pase pero no no lo sustituye el todo porque igual se va a requerir personal especializado para mantener estos equipos estos equipos por más que puedan funcionar mucho tiempo hay que hacerle mantenimiento y que hacerle reparaciones y va se va a requerir personal para ese para su programación para su mejora para su diseño para su aplicación en los diferentes aspectos entonces como todos los procesos que ha llevado la humanidad se pueden acabar trabajos pero se pueden generar otros trabajos y es lo que tenemos que estar es preparados para esos cambios nuevos materiales sin duda a nivel metal mecánico a nivel de desarrollo de partes de piezas para el tema de aeronáutico para la producción de máquinas y demás están surgiendo y se están desarrollando nuevos procesos para fabricación a nivel de servicios también se está dando unos desarrollos tecnológicos ahorita hablamos de que las finanzas los bancos tienden a desaparecer todas las monedas empiezan a virtualizar casi que el pago ya lo hace no todo con el celular es casi todo ya es empieza a familiarizarse más con con el tema de las transacciones digitales eso va a ser una transición que nos va a tomar unos unos cuantos años pero cada vez se hace más natural porque las compras y hacen virtuales porque ya todos los pagos a usted lo hace con un código qr lo hace con la transferencia a una cuenta específica y para contar entonces en este tema de digitalización con todo lo que hay del blog chain de la analítica de datos del marketing digital hay un potencial grandísimo en desarrollar empresas que ofrezcan estos servicios que permitan hacer esos cambios tecnológicos y que vayan modernizando la manera en la que hacemos las cosas temas de realidad virtual aumenta y ahorita con el tema la pandemia pues surge algo muy particular y es que hemos estado encerrados y eso nos hace que no podamos viajar que no podamos salir de paseo que eso sea más bien escaso y en el ejercicio de poder llegar a un lugar por medio de realidad virtual aumenta obtener actividades como esta que estamos haciendo que a pesar de que esa tecnología ya existía era muy escaso tener una videoconferencia entre varias personas para un tema específico casi todo lo hacíamos presencial ahorita todas estas cosas cada vez se hacen más comunes y cada vez vamos a utilizar más los dispositivos digitales para nuestras vidas entonces se va a generar esa realidad virtual aumentada con más facilidad y aquí también hay una oportunidad gigante en desarrollo de tecnología porque esto lleva algoritmos porque esto lleva desarrollos de computador que requieren personas que los puedan hacer temas audiovisuales de animación de producción gráfica y el tema de bots que tocan el ámbito de inteligencia artificial cada vez más lo llaman a uno a darle el mensaje a preguntarle a los contestadores de llamadas o los call center también lo atienden son son de algoritmos que ya tienen la respuesta del problema que uno tiene en fin eso cada vez incorpora y se va a incorporar más a la sociedad todo esto porque se los muestro pues primero porque para poder hacer innovación en colombia tenemos que saber lo primero cuál es dónde estamos ubicados cuáles son nuestras necesidades locales que atendemos tenemos que atender el territorio con qué tecnología pues con lo que existe en el momento no podemos partir de algo de tenemos que partir del estado a nivel social estamos en estos puntos en los que otras cosas ya son comunes en otros países aquí a veces los hemos escuchado pero todavía no lo hemos apropiado muy bien o estamos en ese proceso entonces tenemos que partir de esa tecnología que ya existe y de las problemáticas que hay para empezar a decir bueno aquí podemos hacer desarrollos aquí podemos hacer propuestas de investigación para hacer tecnología y para apoyar la innovación del país a nivel como les comentaba a nivel de cómo yo hago innovación oa donde me apoyo para hacer innovación pues buscamos los a nivel del país hay algo que se llaman tecnoparque ya sabemos que las universidades desarrollen investigación llegan hasta una fase de desarrollo pero muchas veces no encuentran el bueno y yo qué hago con esto yo ya me voy a graduar ya me gradué ya tengo mi título de maestría de pregrado o de doctorado yo qué hago con mi tesis para dónde me voy con esto será que pues llevo buscando trabajo pero no consigo trabajo será que yo creo en mi tesis será que yo puedo sacarle provecho a ese proyecto de grado que dice aquí en colombia se puede y se puede porque no sé que en otros países de latinoamérica existe algo similar pero aquí en colombia el desarrollo tecnológico está financiado por el estado y tenemos un espacio que se llama tecnoparque tenemos una red de tecnoparques a nivel del país son 16 tecnoparques que hay en todo colombia esos tecnoparques que hacen alguien la pregunta que hace un tecnoparque tengo parque pues hace acompaña desarrollos de prototipos de base tecnológica nosotros un prototipo entendiendo un prototipo como una fase para llegar a un producto mínimo viable pues voy a poner aquí un ejemplo que no es como no construir un producto mínimo viable uno a veces cuando ya sabe la tecnología ya tiene las fórmulas matemáticas ya tiene la ecuación allá y inclusive ha hecho pruebas en un laboratorio y ya sabe que para hacer un desplazamiento de productos de un lugar a otro necesita un tamaño de un vehículo y el vehículo tiene que tener tales características usted cómo hacer el producto mínimo viable vamos a poner un ejemplo queremos ya tenemos el diseño vamos a transportar unos unos productos unas frutas que se recogen en las veredas y vamos a hacer un vehículo que nos pueda transportar esa fruta con un nivel de frío y lo vamos a transportar desde una vereda hasta un centro de acopio listo como lo hacemos como lo harían ah bueno no ya sabemos que el carro tiene que lo que queremos hacer tiene un tamaño tiene que tener una cadena de frío tiene que tener una capacidad para los terrenos difíciles y van a viajar una o dos máximos personas y una capacidad de carga pues del vehículo vamos a diseñar un vehículo que puede ser una moto que puede un vehículo pequeño porque las cargas que se movilizan no son muy grandes ya tiene un uso esa problemática como lo empiezan a construir uno no empieza a construir primero vamos en una rueda como prototipo 1 luego vamos a hacer el chasis con la rueda como prototipo 2 luego vamos a hacer la carcasa como prototipo 3 y luego vamos a hacer él toda la carrocería y todo juntar todo para que sea el producto para que sea el producto mínimo viable no así no sería tampoco podría ser como bueno ya sabemos que queremos hacer un vehículo que nos pueda permitir cargar esa cantidad de fruta y que va a estar refrigerada de un lugar a otro como lo haríamos no empecemos con un monopatín y que llevemos solamente una canastica de fruta a no y luego pasaríamos a una bicicleta un tamaño un poquitico más grande donde llevemos ya tres canasticas de fruta a no luego ya pasamos a una motocicleta donde podemos llevar un remolque atrás y podemos llevar hay unas diez canastas no ya luego pasaríamos al cuarto no esté esto tampoco facilitaría el desarrollo porque porque estaríamos tratando de llegar a dar soluciones pero esas soluciones no se acomodan a lo que yo quiero desarrollar como si se podría hacer bueno yo ya sé que la capacidad promedio de carga que voy a necesitar es de de 200 kilos de fruta y que eso tiene que tener un sistema de frío y que esos 200 kilos bueno 150 kilos los voy a mover en un terreno difícil ya sé que tiene que tener unas llantas que va a ir con los pasajeros ya tengo en mente la concepción de mi prototipo de lo que yo quiero construir y entonces empiezo y hago un prototipo a escala en el que me permita tener esas condiciones ese prototipo cuando yo pase el producto tipo 2 me va a servir el que yo hice para continuar el desarrollo y cuando pase el 3 el 2 me va a servir el 2 y el 1 van a servir para hacer el 3 y así o sea tiene que tener un proceso incremental que me permita llegar a un producto mínimo viable y que en algún momento ese prototipo ya tenga todas las características que digan esto ya cumple con lo que yo tenía al principio y ya sé que me puedo lo puedo llevar a una prueba en campo y ya puedo empezarlo a comercializar de esa manera se desarrollan los productos mínimos viables y un producto mínimo viable es la base para poder montar una empresa de base tecnológica es la parte del punto de partida si usted tiene un prototipo de usted ya tiene un producto pues vamos a producirlo vamos a comercializarlo y aquí se lo vamos a comercializar pues de ahí partimos de que hay un cliente que me puso la necesidad si no hay clientes que me pongan la necesidad pues para que voy a empezar a desarrollar algo si no existe un cliente eso mismo pasa con las investigaciones si no hay un cliente que me está pidiendo una investigación para quien la voy a hacer para quien entonces entender esto de que la investigación y el desarrollo tecnológico se tienen que hacer para un cliente específico se tienen que hacer porque hay una necesidad real es el punto de partida y yo creo que puede ser como como una de las conclusiones de todo el de toda la charla como logramos sacar un producto de base tecnológica así como lo ha sacado cuando sacaron los primeros carros las primeras motocicletas los primeros drones los primeros yates los primeros aviones supersónicos los primeros computadores celulares lo que sea todo ha sido lo mismo ha sido partiendo de una oportunidad de una necesidad y ha sido un proceso de desarrollo y tecnológico que han pasado por una fase de prototipado y que en algún momento llegan a ser un producto mínimo viable que se puede seguir mejorando en el tiempo pero a raíz de eso se han creado empresas de base tecnológica en esos países que les menciona ahorita en países de primer mundo en países desarrollados que tienen un producto interno bruto por encima de los 30 mil dólares si tiene eso es considerable de cómo lograr eso cómo lograr eso aquí en colombia pues primero que nos alineemos como instituciones y que digamos vamos a empezar a hacerlo aunque sea una escala aunque sea con unas pruebas piloto vamos a buscar unas empresas que nos manden unas necesidades vamos a ir a buscar esas necesidades y vamos a empezar a estructurar eso en investigaciones aplicadas con proyectos de maestría proyectos de doctorado proyectos de trabajo agrado y que de ahí nos puedan salir puedan salir productos puedan salir prototipos antes antes del 1 prototipo tl ya vamos a hablar de eso y que ese prototipo en algún momento pueda pasar a ser un producto y que esa persona que lo desarrolló tanto el investigador el profesor el estudiante puedan convertir eso en una espina y esas pinos pueda empezar a desarrollar productos para el sector y pueda establecerse como una empresa que genere ingresos que le aporte a la universidad con esos ingresos y que cada vez la universidad pública pues o privada o con la que sea pueda seguir fortaleciendo sus procesos de investigación entender esto pues tiene que ver con el tema de madurez tecnológica que lo tocamos al principio a nivel de trl trl es technology rain rain is level ese tema de trl nos permite medir el nivel de madurez tecnológica ese nivel de madurez tecnológica que busca busca identificar en qué etapa de desarrollo está ese concepto esa idea y para eso pues aquí empiezan eso es como un gráfico trl 1 es hacer investigación básica trl 1 y trl 2 esto lo adoptó min ciencias de un modelo que tiene la nasa para identificar en qué fase están los desarrollos que ellos tienen trl 3 es pruebas experimentales pruebas del concepto trl 4 es validación de la tecnología en laboratorio y aquí y aquí el trl 2 al trl 4 es investigación aplicada que se hace pruebas a nivel de laboratorio donde se hacen publicaciones donde se hacen medición de parámetros no se hacen análisis de laboratorio resultados de laboratorio trl 5 trl 6 7 8 9 ya de aquí para allá ya hay uno dice no es que esto ya se tiene que convertir en un producto ya pasamos de laboratorio a un entorno de pruebas pertinentes donde ya lo vamos a sacar a producción y ahí empieza a ver como una una validación en los entornos de simulación donde ya el desarrollo ya es a una escala mayor y ya aquí empieza a ver eso que llamamos desarrollo tecnológico empezamos a probar esa tecnología para una aplicación específica en un entorno pertinente tecnoparque donde está tecnoparque está entre tl 6 y tl 7 tecnoparque ayuda a desarrollar tl 6 y tl 7 y aquí para allá sigue tl 89 esto es ya cuando el prototipo ya tiene una condición de producto mínimo viable ya fue probado en un entorno real y ya hace una escala real y ya se puede empezar a probar y a comercializar a sacar los primeros productos para poner en empresas para empezar a probar cuando ya se hace un escalado industrial y eso ya se puede vender en masa ya si se le puede llamar tl 9 que la fase pues de producción pues en general entender esto y está la fase en la que se produce la tecnología donde estamos nosotros qué labor tiene que hacer la universidad y hasta dónde nos tiene que tiene que entregar al ecosistema productos o prototipos que puedan dar el paso para que se convierten en productos pues es el ejercicio que venimos a hacer para entender cómo podemos innovar en colombia esto aquí pues está más más gráfico más elegante principios básicos con estos tecnológicos pruebas de conceptos trl 3 pruebas de laboratorio trl 4 que básicamente esta es la primera parte que es la universidad ojalá trater l 5 donde ya se trl 5 6 7 y 8 se prueba en espacios de desarrollo tecnológico donde ya tengo que juntar piezas donde ya tengo que construir cosas ya tengo que ensamblar probar llevar a campo hacer la validación y estas últimas tienen que ver más con ese escalamiento industrial donde llegan otras instituciones que le dan ese fortalecimiento con capital semilla que le dan el fortalecimiento en orientación de creación de empresas en temas de comercialización de productos este esta ruta que parece aquí pues la deberíamos conocer todos y entender que debemos encadenar para que esto se vuelva un proceso natural y podamos generar innovación constantemente por acá está la diapositiva de arriba que son los tecnoparques que hay a nivel del país no hay en muchos colombia es muy grande y aquí apenas vemos como menos de una tercera parte que tienen tecnoparques aquí en antioquia tenemos dos tecnoparques uno en río negro y otro en medellín el de río negro atiende el oriente antioqueño y algunas otras zonas de antioquia y medellín atiende el área metropolitana y el sur de antioquia aquí tenemos las líneas que tiene este tecnoparque línea de biotecnología donde trabaja temas de análisis microbiológico físico químico o pagación de ser tratados en vídeo compuestos donde se hace todo el proceso orientado a las oportunidades que en la región aguacate canal y sacha enche eso como poner unos ejemplos tecnologías virtuales se trabaja el tema de desarrollo de aplicaciones que están enfocados a las oportunidades en turismo servicios de industria que tienen que ver con inteligencia artificial procesamiento de imágenes analítica de datos sistemas de información geográfica tenemos el área electrónica y telecomunicaciones donde trabajamos el tema de enfocado a los temas de tecnificación del agro y eficiencia energética y de dispositivos para hacer medición de variables y demás aplicados con metodologías de procesos de procesamiento de imágenes visión artificial internet de las cosas drones robótica tenemos la línea de diseño y ingeniería en el que también se hacen desarrollos para fabricación de equipos partes orientados a todo ese tema de sustitución de importaciones o fabricación de maquinaria para la agroindustria o para los procesos pues de manufactura en general y se acompaña con temas de ingeniería inversa diseño 3d fabricación de piezas y metrología aquí tenemos las líneas pues a nivel de líneas no sé aquí que tanto tiempo yo creo que ya vamos bien de tiempo tenemos la línea de diseño y ingeniería tenemos fortalezas en estos procesos que era lo que les mencionaba ahorita temas de modelamiento 3d en temas de metrología de prototipado rápido de corte láser de fabricación de piezas en diferentes materiales el proceso de la línea de biotecnología donde tenemos capacidades para hacer pruebas de laboratorio para hacer procesos de extracción procesos que tienen que ver con temas molecular con procesos de plantas y tecnología industrial se tienen aquí algunos equipos mencionar algunos tenemos también la línea electrónica de telecomunicaciones en la que se trabaja lo que menciona ahorita internet las cosas robóticas de la gestión de la energía y temas para hacer eficiencia energética para hacer monitoreo variables para hacer tarjetas que se ves dispositivos electrónicos sensórica para hacer desarrollos prototipos tenemos la línea de tecnologías virtuales nos tenemos también fortalezas en temas de realidad virtual en temas de georreferenciación en desarrollo de aplicaciones con temas de inteligencia artificial temas de realidad aumentada y demás y bueno aquí les voy a dejar les voy a poner un dedito no sé si tienen voy a poner mientras tanto aquí la pantalla a ver si tienen alguna pregunta algo que quieran saber sobre sobre el proceso de tecnoparque sobre lo que hacemos a nivel general en en el ecosistema y si a nivel de la presentación pues hay alguna duda de por qué es importante la innovación para la economía para el desarrollo económico realmente si entendemos estos conceptos que vimos vamos a poder articular mejor las acciones que tenemos como grupos de investigación como semilleros hacia esas problemáticas de región y vamos a poder aprovechar mejor esos recursos que se tiene para creación de producto y creación de empresa hola se va a comenzar yo leo en la cama de que pena yo había quitado ese fondo y tranquilo estaba en la playa lo había quitado y no se me guardó qué pena bueno en una de las preguntas era pues que usted ahora mencionaba como algo de retos de la agroindustria algo así entonces mencionaba algo de fotogrametría sin fotogrametría conoce de pronto empresas que lo utilizan acá en el oriente antioqueño o es solo como un modelo a seguir que está establecido más que todo en países más desarrollados no mira se hacen aquí en la región han surgido varias empresas que están trabajando el tema de fruto fotogrametría el tema de agricultura de precisión hay una empresa que se llama simbiot es una empresa que está aplicando temas de fotogrametría y también desarrolla estaciones de medición de variables que se ponen en los árboles de aguacate o en los productos productivos y van pensando las condiciones climáticas tanto del árbol como las condiciones de todo el cultivo y correlacionan todas estas variables tanto el tema de fotogrametría con el tema de imágenes multiespectrales con el tema de mediciones en campo y todo eso lo llevan a un software donde administran el cultivo y van diciendo bueno este árbol tuvo una producción muy bajita y también aquí muestra que tiene una condición de de un ph muy alto en el suelo y de pronto tiene deficiencia de riego de agua pues en el año y pueden correlacionar todas las variables para hacer toma de decisiones simbiot es una de las empresas por aquí si quieren le copio el nombre para que busques simbiot hay otra que hemos conocido hay una que se llama pues creo que es data rock que trabaja todo el tema de imágenes con drones y fumigación con drones en el urabá y aquí hay otra que se llama drone air que está trabajando los temas de fotogrametría y que asistió pues a tecnoparque para un proceso que quiere desarrollar ahorita con nosotros a nivel de la región pues el tema de fotogrametría tiene aplicaciones más en cultivos de grandes extensiones y aquí en la región en el tema aguacate se tienen hay fincas que tienen 30 hectáreas que tienen 10 hectáreas 15 hectáreas que a veces es difícil recorrerlas y conocerlas bien y poder valorarlas a nivel del urabá donde tienen temas de cultivos de banano o cultivos de piña que son extensiones un poco más grandes se utilizan mucho para este tipo de cultivo a listo muchas gracias también tenía otra pregunta hace poco mencionaba que las como las etapas de la investigación que habían como 10 que hay mostró pues a la diapositiva que habían que las primeras 5 era como investigación las 6 y las 7 ya como el prototipo y ya la otra etapa como de industrialización bueno si pronto allá en el tecnoparque en general o sea sólo se encarga de esta de la etapa 6 o 7 o también hacen convocatorias por ejemplo para empezar a desarrollar o sea que no sean sólo prototipos o en general sólo se encarga del diseño de prototipos como tal puede ayudar a diseñar esos prototipos por ejemplo suponiendo que también hay laboratorios para hacer análisis bueno a nivel de investigación se suele pues nosotros a nivel de investigación no se tiene permitido pues la investigación hay en tecnoparque pero cuando se puede plantear un proyecto y ya tiene un avance en en el proceso de conceptualización que se ya tiene definido el problema ya tiene por lo menos un soporte de cómo lo hacen en otros países tiene documentación en artículos que le dan como unos resultados ya lo que usted quiere ir es a probar una técnica en el laboratorio hacer un proceso eso se podría realizar pero si eso lo hemos hecho con algunos semilleros con personas de semilleros en años anteriores en la universidad de antioquia que han presentado proyectos y se han hecho algunos procesos en el laboratorio a nivel de de desarrollo de producto como tal nosotros tenemos dos actividades que realizamos unas son eventos de divulgación que son los eventos donde hacemos y exponemos tecnologías emergentes explicamos el por qué de la tecnología ya qué problemas se pueden utilizar y sacamos también unos boletines tecnológicos en los que podemos conocer un poco más de estas investigaciones que se están dando a nivel mundial y esas oportunidades que tenemos para la región está está ese ejercicio lo haríamos más como para que las personas que todavía no tienen idea de un proyecto o de un proceso pues puedan enfocarse y puedan estar en esas etapas de tl 4 o 5 o con esa aplicación como hacia sus sectores productivos pero básicamente nosotros estamos enfocados en el 6 y en el 7 se pueden generar algunos casos particulares como te decía en temas de vídeo tecnología en los que a veces los recursos para hacer ese esa prueba de laboratorio son escasos nosotros podríamos acompañar cuando ya se tienen por lo menos una etapa se puede empezar una etapa 4 o 5 y eso cuando se busca un desarrollo de producto a corto y a un mediano plazo y pues ahora con bueno con esta contingencia también se procede de la misma forma pues porque no sé si ahora están trabajando en los laboratorios en el diseño o si de pronto tienen algunos protocolos no sé cómo será la cuestión si de pronto por ejemplo en el tema de la pandemia nos tocó trabajar la parte mucha parte teórica y tratar de hacer primero un estado del arte de la tecnología identificar cuáles era el factor diferenciador generar el diseño experimentos todo lo que se podía hacer sin tener que ir al laboratorio y con el tema de que ya la pandemia ha ido bajando pues el año pasado finalizando los últimos cuatro o cinco meses fue que estuvimos en el laboratorio de lleno sacando los proyectos este año esperamos pues que no sea tan fuerte como el año pasado que en los tiempos en los que estamos en cuarentena o que estamos guardando pues como esos procesos pues se puedan realizar más frecuentemente nosotros en este momento ya sacamos una convocatoria que la sacamos ahorita a principios del año sacaríamos una convocatoria específica para universidades y una convocatoria específica para empresas en el transcurso del año con la idea de que lleguen empresas y emprendedores y grupos de investigación con niveles de madurez entre de cinco o seis más o menos cuatro o cinco para que sean acompañados por terreno parque y con el tema de la pues vamos a estar haciendo arreglándonos con el tema de los tiempos en los que tenemos que estar encerrados pues es lo que no se puede acceder presencialmente pero no ha sido pues un problema la verdad es que el año pasado y que fue el más duro pues pudimos dar el soporte en laboratorios a los proyectos que tuvimos en el año listo se van eso sería como todo muchas gracias por la aclaración de las preguntas le hizo sebastián si tienen alguna otra pregunta por acá también les quiero compartir un vídeo que durará más o menos unos cinco minutos ustedes me dirán si pasa el vídeo de una vez o si hay alguna otra pregunta por el vídeo y luego hacemos más preguntas no sé este año tenía una pregunta y pues de pronto si alguien más tiene ya ahorita nos proyectas del vídeo era esa información de sectores productivos que tú nos explicaste ahora es información es de qué año y también me surgía la inquietud de ese cómo se obtuvo esa información de estos hay que fortalecer cierto estos hay que priorizar bueno pues a nivel de proceso esto no la información en el 2019 creo que en el 2018 2019 el cube estaba haciendo una búsqueda de sectores productivos aquí en el oriente pequeño de cuáles tenían que priorizar y a nivel general pues salieron unos unos sectores productivos que ellos identificaron por mi parte en el ejercicio que se estaba haciendo y con la orientación que tenemos para el plan tecnológico el centro de formación de la innovación a la organización del sena de este de esta región nosotros hicimos el ejercicio también muy similar identificamos que si bien ya hay unos sectores productivos ahí definidos nosotros con las habilidades que tenemos en el sena tenemos que enfocar unos desarrollos tecnológicos y una forma y un fortalecimiento de tecnologías para poder dar soporte a esos sectores productivos igual ese mapeo que tú ves ahí es es un mapeo muy general no tiene no ha sido tomado pues con un estudio de la cámara de comercio un estudio que haya hecho una universidad no nosotros lo tomamos partiendo del análisis de los programas formativos que nosotros tenemos y que atienden los sectores productivos en la región en el centro de la innovación de la industria la aviación tiene tres áreas fuertes un área que tiene que ver con el área de agroindustria en el que tenemos todo el tema de programas de técnicos y tecnólogos en producción vegetal en temas de calidad alimentos también tenemos otra área que es el tema de industria en la que tenemos técnicos en temas de electricidad en temas de producción en temas de mantenimiento electromecánico en temas de producción de confección en temas de alimentos también entrarían allí y tenemos otra área fuerte que otras dos áreas fuertes que son el tema de gestión empresarial el tema de turismo donde tenemos el enfoque en servicios para los sectores administrativos de contabilidad el sector turismo sector de comercio en general con mercadeo ventas con temas de negocio y demás esto como tal pues es parte de lo que el ecosistema más bien de lo que el centro de formación hay identificando y en los que genera forma tecnólogos para atender la necesidad de la región por eso los poníamos ahí nosotros los tomamos como como las áreas medulares del centro y por eso los mencionamos básicamente estos sectores son los que están en la mayoría de ciudades por lo general no encuentra un sector primario que tiene que venir de los procesos productivos agroindustriales que se generen hay otro sector de manufactura donde se hace la transformación ya sea los productos a nivel de productos que tienen que ver con procesos de alimentos de calzados de textiles de construcción de producción de partes de componentes de piezas de tecnología y demás y se tiene el sector servicios donde se realizan actividades de las personas en general como asesorías consultorías de educación el comercio salud y demás desde alrededor de estos que son pues que son comunes para cualquier territorio nosotros lo que hicimos fue bueno vamos a identificar qué tecnologías hay en el mundo y qué tecnologías se podrían a fortalecer fortalecer para aportarle a esos a esos sectores productivos y esas áreas del de la región en las que tenemos programas tecnológicos en el sena entonces básicamente nosotros lo hicimos para el centro de formación a nivel de del cube se habían definido unos sectores productivos a priorizar en temas de investigación nosotros a nivel de plan tecnológico de nuestro centro definimos unas áreas y definimos unos temas en los que estamos trabajando y generando actualizaciones de programas curriculares generando laboratorios para tener la tecnología para aportarle a sus programas y así aportarle a los sectores productivos y demás no sé si quedó claro y la respuesta sí muchas gracias este bueno tienen alguna otra pregunta bueno les voy a compartir entonces un vídeo de ya para finalizar cuenta es como un resumen de todo esto pero pues me gusta compartirlo porque nos costó un poco hacerlo entonces les voy a mostrar un segundo y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, entonces... Yo creo que eso sería pues todo por la presentación. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y quien también lo quiera hacer, pues también... Bienvenido sea, puede activar su micrófono. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Leonardo, ¿Tiene la mano levantada? Sí, señor. Sí, señor. Buenas tardes para todos. En efecto, mi nombre es Leonardo Miranda Ramos. Esteban, muchas gracias por ver el video. Esteban, muchas gracias por compartir esa información el día de hoy. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Y me gusta mucho eso que usted expresa de la voluntad de querer que la universidad también trabaje de la mano con... 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 Con Tecnoparque. Entonces, muchas gracias por darnos esta información que es muy valiosa y que de seguro... muchos o algunos no la conocían Esteban eso, muchas gracias Leonardo igual estaríamos atentos bueno entonces a todos muchas gracias y bueno nos estaremos viendo muy pronto hasta luego, que estén muy bien muchas gracias a todos, que estén muy bien hasta luego gracias